El Dato de Cristina Estamos hace días en este escándalo de las Secretarías de Educación o mejor la Secretaría de Educación en Santander Cuéntenos doctora Cristina, quienes eran esos padrinos políticos y por qué este es un tema importante Luis Carlos, es increíble que todos los días nos levantemos con noticias de corrupción del programa de alimentación escolar Gente perversa, muy perversa Hablemos de Santander En noviembre del año pasado, la Secretaría de Educación fue capturada por presunta corrupción en el programa de alimentación escolar Su nombre, Ana de Dios Tarazona ¿Sabe de quién era cuota? Del ex senador Luis Alberto Gil, condenado por parapolítica Esto quiere decir que el gobernador le dio juego a este condenado Ayer declararon insubsistente a la Secretaría de Educación que reemplazó a la señora Tarazona por la misma razón Presunta corrupción en el programa de alimentación escolar Su nombre, Doris Gordillo Cuota del ex senador Horacio Serpa Empiezo con mis preguntas ¿El gobernador Didi Artavera responderá políticamente por esta situación? ¿Dos secretarias de educación señaladas por presuntos actos de corrupción contra los niños y no pasa nada? ¿Responderán los padrinos políticos? ¿Responderán los partidos a los que representan? Y para terminar, Luis Carlos, le tengo otra joya al gobernador Hace poco renunció el secretario de Infraestructura, Mauricio Mejía Quien está siendo investigado por las obras de remodelación del estadio Alfonso López Por presuntos sobrecostos Mejía es una de las personas más cercanas al gobernador Es más, fue su jefe de campaña Y hoy es su candidato para que lo reemplace en la gobernación Insisto en mi pregunta ¿Cuándo responderá el gobernador de Santander por estas contrataciones o no pasará nada? Cristina Plazas, la mujer mejor informada de Colombia